¡Permiso! 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 Es aquí, es aquí, es aquí, ¿no? ¿Sabe qué, señor? ¡Mejor en la vuelta de la esquina! ¡En la vuelta de la esquina, le dije! ¡Señor, ya en la vuelta de la esquina, señor! ¡Pare, que ya no me ven! ¡Que pare, desgraciado! ¡Que pare! Espera, ¿por qué yo a usted no me puedo parar porque se le dé la gana? ¡No se me ponga el panero que lo puedo levantar! ¡Que tan pare, desgraciado! ¡O es que me va a llevar hasta su casa! ¡Si me va a llevar hasta su casa, entonces me va a dar buena vida, porfería! ¡Muchas ganas, mamacita! ¡Yo sí me la llevo! ¡En este bus usted no me lleva ni a la esquina! ¡Pare, desgraciado! ¡Qué servicio tan espantoso! ¡Y, ni que fuéramos ganado! ¿Qué tal, desgraciado? ¡No le gustó complecano! ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡Y así! ¡Si yo viajo en bus es por pura diversión, desgraciado! ¡Cantéutas, ¡ apa! ¡Apera답! ¡D CN, te duele! Gracias.